El caso en contra del alcalde usuluteco Miguel Ángel Jaime, capturado el miércoles por darle 39 mil dólares a las pandillas, no sería el único, según el ministro de Justicia y Seguridad. Ramírez Landaverde advirtió que en otras alcaldías del país podrían haber más funcionarios municipales relacionados con grupos criminales. Detrás de las decisiones y las operaciones de, en este caso, una institución como una alcaldía municipal, había la voluntad y el interés de un grupo meramente criminal. Eso fue lo que ocurrió en el municipio de Apopo, eso fue lo que ocurrió en el municipio de Usulután y la misma situación puede estar ocurriendo en otros municipios del país. En ese sentido, el ministro pidió a los dirigentes de los principales partidos políticos que seleccionen a candidatos que sean honestos y que no se acerquen a negociar con pandillas a cambio de votos. Que ellos también son responsables de verificar que no hayan personas relacionadas con este tipo de actividades, que ellos promuevan o postulen a cargo de elección popular. Las declaraciones se dieron en el acto de traslado de 40 peligrosos pandilleros desde Izalco a Zacatecoluca, acusados de ser los responsables del incremento de homicidios en los últimos días. Las autoridades no descartan nuevos traslados para evitar que órdenes de crímenes salgan desde el interior de los recintos carcelarios. David Cruz, Telenotisas 21.